¡Eso es! Y seguimos armando la cumbia de la comuna de Galvarino ¡Con todo el ritmo! ¿Cómo dicen? Deja de llorar que no hay más remedio, sigue mi consejo si no llores más No vale la pena, no mal que tu vida hay muchas mujeres para regolar Sigue mi consejo, te resultarás si un amor te deja otro vendrá No cortes tu vida, sigue la vivienda, jamás en la vida no me quedará Por una traición, no hay que echarse a morir, ayer perdí un amor, ahora yo tengo dos Todos me critican, pero son muy bellas, y si estoy feliz, tú sígueme la huella ¡Y se mueve! Un pasito para allá, y otro pasito para acá, mi vida ¡Un voto! ¡Un voto! ¡Un voto! ¡Un voto! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Deja de llorar que no hay más remedio, sigue mi consejo si no llores más No vale la pena, no mal que tu vida hay muchas mujeres para regolar Sigue mi consejo, te resultarás si un amor te deja otro vendrá No cortes tu vida, sigue la vivienda, jamás en la vida no me quedará Por una traición, no hay que echarse a morir, ayer perdí un amor, ahora yo tengo dos Todos me critican, pero son muy bellas, y si estoy feliz, tú sígueme la huella Por una traición, no hay que echarse a morir, ayer perdí un amor, ahora yo tengo dos Todos me critican, pero son muy bellas, y si estoy feliz, tú sígueme la huella Ya lo sabes, porque la vida es una sola, y se vive al cien por ciento Con tu grupo amigo, los super alegres, de Galmarino